Música 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 Bien, estamos en el evento 64 barra 5, Puerto Iguazú, Argentina, 18 de agosto de 2019. En el segundo día de evento, segunda parte, mitad del evento. Tercera parte. Tercera parte. Va, pasamos la segunda, vamos a la tercera. Entonces estamos en la tercera parte. Bueno, ya parece que estoy fuera de paso, ¿no? Ya me adelanté esta mañana diciendo que íbamos al almuerzo y era el break. Bueno. Fíjense que en vez del cartel de desafía, nos fuimos a la sinonimia. Nos fuimos a la sinonimia. Dice, se necesita urgente sangre tipo San Martín para todos los argentinos. Criterio de escalabilidad. Tenemos a los argentinos en coma porque no tienen criterio de escalabilidad. Ahora entonces vamos a hablar de la escalabilidad en un sentido que pueda ayudar a construir lo que falta, lo que ya sabemos que falta. Tiene que ver con los criterios de autarquía. ¿Quién es autárquico? Quien cumple las mismas leyes que discursa. O sea, discursivamente hace una ley y con el culo la dibuja exactamente la misma que con la lengua habla. O sea, que hace tripa. Tripa, corazón, entonces se convierte en un patriota. O sea, genera una versión ota de su tripa. Nosotros, la subdivisión que hemos hecho del periodo de cuatro años tenía que ver con Asume el 2017, con Asimila el 2018 y con Desafía el 2019. ¿Cómo transitamos el Asume hace que después no podamos asimilar? Cuando no podamos asimilar no tenemos con qué volvernos autárquicos. Entonces nos vamos a aumentar los niveles de dependencia. El ciudadano civil aspira, en la Argentina, a recibir del Estado todo. Pero no considera la responsabilidad de agregar valor. Entonces, el criterio es más bolivariano y menos sanmartiniano. San Martín tiene que escalar, escalar a la cualidad que no tiene, conquistarla. Conquistar la cualidad que no tiene para poder gestionar un espacio de libertad. El espacio de libertad va a tener que estar limitado para que pueda ser ampliable, extensible. Esta cuestión de estar subiendo miles de metros, miles de metros y escalando. Nos da una imagen, que es lo que necesitamos ahora en nuestras retinas, para conquistar nuestra propia escalabilidad. Y conquistar nuestra propia autarquía como agregadores de valor de la nación. Si todos nos volvemos agregadores de valor, el peso de los pocos disminuye. Porque todos empiezan a escalar y conforman algo que no se va a poder detener, por supuesto. Pero la política bolivariana es de derrame, no de escalabilidad. Es el derrame que va a obtener lo que me viene a mí del que tiene al que no tiene. Del que tiene al que no tiene. Del que tiene al que no tiene. Pero ¿qué es lo que ocurre si por el otro lado no hay escalabilidad? ¿Qué pasa con lo que viene bajando? Se estanca. Se estanca. Si siempre viene bajando y siempre viene subiendo. Si siempre viene bajando y siempre viene subiendo. Siempre viene bajando y siempre viene subiendo. ¿Qué pasa? Que vamos a encontrar a que esta escalabilidad se empieza a propagar en todos los aspectos. Todos los aspectos de nuestra vida son renovados. No conservados. Conservados es el ancla que me permite escalar para que yo pueda accesar a la renovación. Entonces, si confundo el ancla con la boya, no tengo donde apoyar el pie para el siguiente paso en la escalada. Entonces, en la conciencia, en la conciencia que nosotros nos ha estado utilizando como brújula y compás, la frecuencia nativa, el territorio donde ha sucedido, nos cruza espacio con tiempo y ese se vuelve el pie del escalante. San Martín se casa con remedios de escalada. Ah, bueno. Ah, bueno. Se me pone la piel de gallina de nuevo. O sea, cuando yo le digo a... Cuando le digo en el bloque anterior esto a Daniel... Me piden que lo repita en el micrófono. Sí. Se casa con remedios de escalada. San Martín. San Martín se casa con remedios. Aparte dice remedios. Es verdad que es el remedio que necesitamos. No confundir el ancla, el ancla que no se me tiene que mover, que es así, conviene que no se mueva, que es la base precariota, no se me puede mover. Entonces, la base precariota, ¿cuál va a ser? Mi frecuencia. Mi frecuencia, yo no puedo sacar el pie de ahí. Porque inmediatamente que lo saco de ahí, todo el resto se me difumina de nuevo y se va a las otras instancias y abandono la instancia precariota. Entonces, el concepto de cada uno, de cuándo y de dónde nace, es algo que se tiene que convertir en un ancla porque es un compromiso. Vos sacás el pie de ahí. Y se acabó el punto de apoyo, por lo tanto, la conexión sideral se fue. Y entras en un diálogo con tu propio mundo. Que tu propio mundo entre en flotación dentro de otro mundo. Está muy bien si lo querés hacer. Pero olvídate de la conexión entre mundos. Y olvídate de la escalabilidad. Ustedes se dan cuenta que estos criterios son exactamente los que me ayudan a hablar cada vez más fácil para ustedes. Entonces, esta es la escalabilidad funcionando realmente, no imaginariamente. Porque si yo hubiese podido hablar así en el 2013, después pueden comparar cómo hablaba en el 2013 y cómo estoy hablando ahora. O sea, la lealtad a mi frecuencia, a mi territorio, hace que el territorio, que el espacio y el tiempo sean leales conmigo. Y me permitan la escalabilidad y el incremento de la conciencia. Para que adentro de la conciencia se me genere como un producto la habilidad. La habilidad como producto de la conciencia me mantiene en una conectividad donde Bolívar sigue siempre derramando y San Martín sigue siempre escalando. Entonces, mi mente se tiene que sincronizar entre el derrame y el escalado. ¿Comprenden? Se va articulando todas estas nociones que las teníamos sueltas. Pero van adquiriendo sentido en la medida que nosotros también vamos avanzando en el transcurso de este evento. Hoy, cuarentena global, cuarentena global hoy, 24.99. Si no escalamos hoy, no escalamos más. Con las herramientas y con las herramientas y con la dialéctica, donde habiendo hecho el máximo, el máximo del esfuerzo escalante, se tiene que llegar a hacer ese pacto entre Bolívar y San Martín otra vez. ¿Para acordar qué? Para acordar juntos un 2.500. Entonces, ahí abrimos el otro punto amarillo que nos quedó en el mapa dibujado con la Antártida. La Antártida también quedó amarilla. Está bien. La cantidad de habitantes, Alejandra, en la Antártida, ¿cuántos son? Tres gatos locos. 77 por ciento. 77 por ciento. 77 por ciento. Está bien. 77,37. Bueno. No, coma 30 por ciento. Bueno, pero entre 160 personas, ¿no? Bueno. Digamos una cosa y digamos la otra también. Claro, claro. Pero ¿qué tiene que ver? que la Antártida es 500 y para obtener chicos, escuchen para obtener Malvinas es 500 672 bueno tenemos que nuestro 500 nuestro 500 es que en gran soledad es cada uno en gran soledad es cada uno bueno, esto tiene que ver con algo que lo venimos diciendo desde el 2014 Malvinas se compone de dos islas que una es Gran Mal Vina vi el propósito del gran mal en soledad vi el propósito del gran mal ¿sí? entonces este es el gran despertar de soledad gran mal lo vi ¿no? quinta dimensión en 00 en la instancia donde elijo convertir en aprovechamiento la oportunidad de la autodestrucción entonces en vez de autodestrucción es aprovechamiento y dejo que el equilibrio de tensiones sea dinámico no anulo ni a San Martín ni a Bolívar sino que los ecualizo porque comprendo tanto a uno como al otro uno va a tener la conexión con la estructura completa y va a drenar permanentemente va a drenar permanentemente ¿qué va a drenar? la mente me drena continuamente como una catarata imágenes que atormentan a mi mentalidad ¿verdad? bueno entonces la mente es la conexión de esa membrana con la estructura y la mentalidad es la capacidad que yo tengo de escribir neurológicamente lo que leo en mi mente son dos instancias completamente diferentes y complementarias si me queda chica la mentalidad tengo que expandir la mente para tener mayor lectura en la lectura capto capturo capturo en el Wernick y voy bloqueando el bloqueo va a llevar tiempo lineal porque es una herramienta que madura conforme a un día detrás de otro día un día detrás de otro día pero si está claro qué lugar ocupa la mente qué lugar ocupa la mentalidad y que yo soy responsable de darme cuenta cuando tengo chica la mente y cuando tengo chica la mentalidad ahora vamos a hablar de esto cuando tengo chica la mente ejemplo macri con esta situación cuando tengo chica la mentalidad cuando me hice una palabra y exploto ahí tengo chica la mentalidad en la otra parte yo me morí y sin darme cuenta que estaba enfermo ¿me comprenden? cuando queda chica la mente la caída es abrupta e insensible está despegada del plano de la sensibilidad entonces lo que provoca no es una reacción lo que provoca es una profundización de la responsabilidad individual que es lo que a macri le pasó le sacaron el mac y se fue se tiró por el rí le sacaron el mac y tú por el rí porque tiene que ser su propio mac no el parche el parche era temporal para atajar una situación entonces nos enfrentamos a elecciones sin parche porque caminando al noreste el margen de error se reduce a cero y para reducirse a cero el margen de error tenemos que tener el diagnóstico del paciente exactamente cuánto mide su elástico laxo y cuánto es el máximo de su elástico estirado así se fabrica el noreste el noreste tiene que tener los dos métricas laxo y el flexible las dos métricas se parametrizan en el noreste las dos por lo tanto la verdad masa del lado que va masa no se puede hacer el que no está ahí cuando está ahí entonces y porque ahí apunta este precarioto pero no se las tiene que dar el precarioto de eucarioto porque tampoco tampoco lo es porque un eucarioto de estos momentos precisa un altísimo nivel de integridad que el precarioto no tiene de donde sacarlo entonces ri tenía que configurar el ri ri m se tenía que soltar en algún punto y tenía que ser a por un lado y c por el otro el trece se tenía que transformar uno y tres y tenía que ver el abismo que había en el medio porque algo que estaba oficiando de contención era temporal mientras se fabricaban las otras herramientas que eran necesarias para este momento la realidad decide ahora es el momento listo lo decide la realidad evento 47 bueno un día Macri verá el video del evento 47 pero para él su evento 47 es tenemos la imagen ese es el evento listo piña 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 estructura los límites estaban donde vos creías que estaban no están en otro lado enterate con qué criterio de dónde ibas a sacar los criterios si los que estabas aplicando eran con tu máximo estiramiento entonces necesita una expansión para obtener una nueva capacidad de estirarse ese es el evento 47 en algún momento ahora lo está viviendo después de vivirlo lo va a comprender pero al vivirlo está formando su precariota al observar desde otra mirada va a conformar su precariota ahora no es momento de precariota porque la precariota no va a evitar el impacto el impacto el momento del impacto es el único que puede provocarte la ampliación de la precariota el impacto porque hay otra precariota esperando este es el evento 47 de Macri ese es su evento 47 impacto 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 ¿para qué sirve el impacto? es el único momento donde podés ampliar la base precariota aumenta la base precariota la base precariota siempre existe si hay una eucariota que se está manifestando siempre existe lo que pasa que la ve de manera tardía la conciencia pero es lo que a él le permite no reaccionar ¿me comprenden? vamos a poner al revés supongamos que esta diferencia es inversa el que pierde es reactivo ¿por qué? porque su base no es eucariota su base es precariota no puede no concibe el universo que se tiene que mover de donde está no concibe que una ley natural pueda cambiar no le alcanza la mente o sea obedece fielmente fielmente a su ancla yo soy o sea a ver es que ya herida te estaría hablando de una procariota ¿sí? porque ya hay un concepto una noción de herida ¿sí? pero precariota es todos somos iguales es tipo célula madre todos somos iguales o sea es como todos estamos en jardín de infantes y todos tenemos la misma cantidad de tostadas en el plato no estamos diferenciados eso es una instancia precaria se puede convertir en cualquier cosa una célula madre pero si yo me quedo quedar en la célula madre no me diferencio la herida es cuando se quieren diferenciar y la diferenciación los lastima entonces vuelvo otra vez a querer que todos sean iguales porque cualquiera que se diferencie me lastima porque me dice que yo no me puedo diferenciar porque mi base es precariota ¿está? entonces uno que se diferencia me lastimó ¿me comprenden? ¿por qué la gente se me aleja? ¿por qué me diferencio? pero a cualquiera en cualquier clima de trabajo que vaya un poquito más allá de la frontera cuando todos se van a las 6 de la oficina y el tipo se queda hasta las 7 ¿lo miran raro? ¿de qué se las da este? ¿por qué hace esto? ¿me quiere serruchar el piso? ¿quiere mi posición? ¿qué está pensando? ¿no? y capaz que estaba elaborando una cosa que era propia era un interés era un desafío y era esa oportunidad que la que estaba aprovechando y justo estaba articulando algo que si se cambiaba el clima no no miró el tiempo no miró el tiempo es algo que nunca le hubiera pasado a mi papá en su trabajo que estaba esperando que estaba parado con la ficha y el reloj y esperando que sea en punto el horario para que quedara prolija la ficha y todos fueran o'clock 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 que lindo precarioto absolutoso está mal no está mal está cumpliendo con su rol está o'clock que función del procarioto es ampliarle la perspectiva pero no quitarle la raíz del ancla porque ese es su valor específico una cosita desde los días transcurridos desde la finalización del evento 47 a las elecciones del 11 de agosto 777 días no te puedo creer no 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 es mortal no 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 esa no la tenía Ale Ale a ver a ver a ver lo puedo ver desde el otro lado porque lo que me hablas es que para Macri fue el 47 fue su evento entonces para Cristina su evento fue el 32 el 32 fue el evento de Bolivia que es 591 y los días de vida de Carrión ese día el 11 de agosto es 59167 que es Bolivia y definido o el código o el código de Yardino que es 5176 5176 wow el evento 32 fue el de Bolivia y nosotros tenemos al participante de Bolivia en la vacante 54 en los dos si que no vino que no vino que lo tenemos y la realidad confía más en un boliviano que en un argentino a esto cuando no gusta o cuando gusta hay que tragar la píldora y justo hoy dijiste porque es nuestro remedio escalante es para transformar nuestra sangre de Bolivariana en San Martiniana porque estamos al sur el norte derrama 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 nosotros escalamos 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 derrama 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 escalamos 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 Y ahora dice que el evento de Cristina es el evento de Bolivia. O sea, lo dijiste hace un rato sin saber que era el evento de Bolivia. Es como, ¿se sincronizó todo? Claro, bueno, es que te das cuenta que es hiperconvergente. Es completamente hiperconvergente. Perdón. No, 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 no. El evento 23 fue el que vos hablaste de cómo Cristina mostraba dos y escondía tres. En realidad muestra el tres, dos. El abroche, bueno, sí. ¿Ves? ¿Dos? ¿Dos? Y estos tres, estos tres y estos dos. Claro. Desde 23. ¿Sí? 23. 32 y 23. Es que los mapas son cruzados, se están cruzando los mapas. La realidad está poniendo... Me dicen, mira, necesito una parte tuya y una parte tuya. Yo preciso una parte tuya y una parte tuya. ¿Cómo hacemos? Pero por eso digo, es fabuloso que ese todo tenga el sol al medio. Y el sol al medio justamente viene a estar siendo el otro. Y el otro es la base que sostiene al sol el medio. Porque el sol no es la base. La base son los cuerpos celestes. Y el sol es el futuro de los cuerpos celestes cuando encuentran su esencia solar. Y se vuelven autárquicos en el espacio-tiempo, se pueden expresar. Cuando expresa lo no expresado es solar. Mientras lo mantiene oculto es un cuerpo celeste. Es un misterio. Cuando es un sol se vuelve un ministerio porque tiene que emitir. Tiene que emitir una comunicación. Tiene que emitir una comunicación. Tiene que establecerse una base en la cual va a disipar su comunicación. Y va a empezar a establecerse en una dimensión más densa. Es un fluir de recursos. Es tan importante esto que viopía de los 777 días del impacto. Que en 3 impactos y las elecciones del 30 de octubre vuelven a haber 77 días. Entre el 223 y el día 300 hay 77. Dentro de esos 777 hay 77. ¿30 de octubre? El 27 de octubre. El 27 de octubre. Desde las PASO a las selecciones definitivas hay 77. Y desde el evento 47, Alejandra, el evento 47, Mauricio, hay 777. ¿Y el evento 74 dónde es? No está, ¿no? Está hasta el 71. Acá en el evento. Acá en el evento, observando los 7, ni sabía que iban a llegar acá. Los 7, no las vacantes, los 7 en este 3-5-7. 3-7-5-7. Las vacantes, las vacantes, la 70, que la tomo como base, no tengo las frecuencias de nacimiento, pero es una persona de 34, Barcelona 93, donde apareció la calculadora. El 7 en 0, ¿no? El 7 en 0. El 7 en 0, ¿no? El 7 en 1, que esto partió de que sin querer terminamos todos juntos, acá. El 7.1 es de código 54, viene de 0, 3, 4, 5 el espacio, la frecuencia es más 10 menos 3, 55, eso es 10 de enero, el espacio. El 7.2, el código de residencia es 23.20 y la frecuencia de la persona es 2, 9, 3 menos 7, 3. La vacante 73 es mismo lugar de residencia, 23.20, este 2, 3, 3, 2, recreado 23.20, con frecuencia positiva 3, 15 menos 50. ¿Me podés sintetizar? ¿A dónde voy? Que la calculadora que apareció en Barcelona, como hablabas, y lo que significó para este desarrollo, en los códigos 7 de las vacantes del evento, los 7, están y justo el noreste está el 7.0, el 7.1, el 7.4, el 7.2 y el 7.3. El cuadrante noreste de la calculadora no están las vacantes, nos quedamos en 74 vacantes. El 5.6, la verdad diseñada por 74 tierra, el 7.8, el 8 no está y el 9 el propósito tampoco. En vacantes, en este territorio concreto, real, en este momento. Como observo eso, no había 9, me puse a buscar el 0, y va que el 0 lo tiene la base donde apareció la calculadora, el 34.93. ¿Me entendés? ¿Me explico lo que quiero decir? La verdad que no. Toda la línea izquierda de la calculadora, 7410, está representada concretamente, presencialmente, por receptores en este evento. El 1, 2, 3, la base de la expresión lineal de la comunicación, está representado por las vacantes, porque está 7.1, 7.2 y 7.3. Claro. El 7.4 está en la línea de la izquierda. Sí. Todo el noreste, que el código de noreste, este noreste, este, misiones, 3, 7, 5, 7, no están. Sí, está bien. Y lo venimos a construir. Claro, eso es lo que tenemos que construir. Y se está expresando literalmente. Yo tomé el 0 como base, porque digo, ¿cómo? De los 7 no tenemos el 5, el 6, no están, presencialmente, están vacantes. ¿Dónde está el 0? Y ese 0 viene a ser Barcelona. Una persona de Barcelona. Tiene la vacante 70. Ajá. Bien. Eso, nada más era la, o sea, venía esto que estás diciendo del 7.4 de mano. Ajá, bien, bien. No sé si se puede decir, yo lo linkeo, no sé si logro expresar. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Concretamente, que estamos hasta la 74. Y que todos estos están cubiertos hasta la 74. No está 75, 76, 77, 78 y 79. ¿No? Porque es lo que estamos construyendo entre todos. ¿Está? Esta es la síntesis, más o menos. ¿Bien? Bueno. Y 74 es 47 desde el futuro. Sería. Sí, claro, 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 claro. Bueno, cosas que teníamos pendientes es, vamos a lo que tenemos pendientes. El ministro de Economía. Bueno, sí, ya, 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 pero vamos a, lo que pasa es que esta base es más numérica y mejor que la pongamos ahora antes que estemos tan cansados. El día que asume este ministro nuevo es hoy, ayer. Entonces, la aparición de esta situación es ayer, ayer, días de vida del ministro. Bueno, el ministro nace 22, 105, día 17, ¿verdad? Aparte está muy bueno el 17 por San Martín, que es la sutura que tenemos que realizar. Bien. Y este hombre nuevo que viene, que nace, por favor, entendamos que este hombre nuevo de ministro de Economía nace el mismo día que San Martín. Este es un dato importantísimo para nosotros porque estamos hablando de la escalabilidad, de lograr la integridad de la escalabilidad, ¿sí? Asume el día de la muerte. Y asume el día de, asume, digamos, responde al llamado el día de la muerte de San Martín. ¿Está? Esto es importante que le llegue a esta información. No sé si la va a vincular o no, pero es importante que le llegue. Tenemos gente que le va a hacer llegar que esto sí o sí. Bien, ok. Sí, nació en el 69, en el mismo año que yo. 18.435 ayer. Y entonces acá vamos a sumar 10, 4, 5, y ahora 0 y 4, ¿no? ¿Qué día? ¿Qué día? 25 de febrero también nace Néstor. Claro, ahora entiendo. Sí, sí. Estaba utilizando los días, estaba utilizando la antena de San Martín, pero actuando como Bolívar. Qué macanudo, ¿ah? Qué macanudo. Bien. Ven este 5, 4 y ven este 5, 4 con un 0 al medio. Esto significa esta base que está constituida y la que se va a constituir. Lo que viene es a restituir un pacto, pero tiene muy poquito tiempo. Es que este pacto, como tiene que ser un pacto compartido, porque están los mapas cruzados, vamos a ver qué es lo que la realidad se va a ir desarrollando, porque tienen que conservar cada uno sus dialécticas y sus posiciones. Si logran que la precariota funcione como precariota, la eucariota funcione como eucariota y la procariota funcione como procariota. Esta es la única forma de no caer en un precipicio. Estoy diciendo que no juegue de eucariota quien es precariota. ¿Sí? Que es una actitud conservacionista, donde nada tiene que cambiar. ¿Sí? Entonces, la ley de la selva gana el más fuerte, fue así, es así y será así. Parezco Dadi Brieva, mirá. ¿Entendés? No, 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 pero... Pero es para que se ilustren al receptor. ¿Cómo no lo voy a entender? ¿Cómo él va a cambiar su versión de macho? El que somete y el sometido. El que se la pone y el que te la pone. O sea, él siempre quiere estar del lado penetrador. Pero esto es claro. Esto es explícito. No es un secreto, ni es un misterio. Aparte, es natural, está expresando con sinceridad y con honestidad una posición. Ahora, es una posición precariota claramente. La realidad fue así, la realidad es así, y la realidad será así. ¿Está? Nada malo. Nada malo. Es el pie donde nosotros apoyamos cuando en cualquier posición nos paramos de manera basal. Entonces, hay que contenerlo porque está cumpliendo su función de base. Entonces, ahora, la otra contraparte es demasiado eucariota, pero que está completamente aislado de la precariota. Dice que todo va a cambiar, que todo cambia, que cambio, cambio, cambiemos, cambio, cambio. Imagínate que le habla a una base precariota, que cuando le dice cambio, lo primero que se le frunce es el culo. Dice, cambio yo, yo que cambie. Que yo cambie, que cambie él. Yo voy a cambiar. Pero comprenden que enarbolar la palabra cambio, solo un eucarioto puede. Es que es importante reconocer esto. Cuando el eucarioto habla el discurso, se queda solo, sin bases. Porque no es seductor el cambio. Puede tener un discurso de cambio para ganar votos eucariotos. Pero tiene que ganar votos eucariotos. Porque en la sociedad hay eucariotos. Y los tiene que conquistar, aunque sea con la dialéctica. Por un ratito. Hasta que votaron. Después volvemos a ser tan precariotos como... ¿Sí? Volvemos a instituir a los gremios, sale Milagrosala... Entonces, le vas a pedir una changa al dealer de tu barrio. ¿No? Al dealer de tu barrio le pedís una changa. Y le planteás un sistema de distribución nuevo. Porque la realidad va a ir por subterráneo. O sea, una de las cosas que el gobierno de Macri se encontró cuando asume, es el desastre que estaba pasando en las aduanas. Había containers enteros, containers y containers y containers de todo lo que se traía de afuera, que eran recursos que estaban privados para todos los eucariotos de la sociedad. Pero todos los precariotos de la sociedad tenían vía libre con el mercado externo. Pero no estaba blanqueado. Entonces, ellos más vale que se volvían ricos. Pero los precariotos, los eucariotos, tenían que pagar por cada... por el 60%, 70% de lo producido para mantener una base... para mantener la fiesta. Es que no podían creer cuando iban decodificando todas estas cosas. No podían creer lo que veían. Lo superaba. Porque decían, esto es increíble. No había ninguna ley que se respetase. Los precariotos habían tomado el control de todo. Para que nada cambie. Para que nada cambie. Entonces, el discurso de cambio es un discurso sin base. ¿Me comprenden esto, no? Entonces, ¿qué precisamos? Procariotos. Que los dos se vuelvan procariotos. Los dos procariotos. Que la primera función precariota que tienen que hacer es asumir la proporción eucariota o precariota que cada uno tiene. Y empezar a hacer esta cosa entre Bolívar y San Martín, ¿no? La suma de San Martín y Bolívar ayer. San Martín, si lo querés poner ahí. Esperame un segundito. O abajito, abajito de eso que tenés escrito, porque va a reconfirmar este cruce de mapa que vos decías. Verá que voy a sacar. San Martín, 88.196. Al día de ayer, ¿eh? Esperá, 88. 1.96. 1.96. Y Bolívar, 86.221. Y obviamente mañana va a ser 3. Sumalo. 7. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien así? Sí. Eso es lo que vos decías del cruce de mapa. ¡Guau! Ay, dígame si no es lo que estoy hablando ahora. Bueno. Chicos, ya está. Terminamos el evento acá. Completa. Y, pero, miren, espacio. 71 y 17. O sea, no es Capicúa. Arriba dice 40, 5, 40. Allá abajo dice 17, 44, 17. Es, está, es lo mismo. Sí, claro. Nada más que uno habla, bueno, de... Pero quiero decir, no es Capicúa en el sentido de que no es 71, sino que es la P y la P. Y todos los modelos. Un momento que hubo en la historia fue el día de que se encontraron San Martín con Bolívar, que se conoce como el Abrazo de Guayaquil. Hace 71.975 días. 71. Y un mil novecientos setenta y cinco. Hoy. Mañana en 7, 7. 9, 7, 4 fue ayer, digamos. Bien. El día 26 de julio de 1822. Lo que quiero decir es que al día de hoy, este acuerdo, la renovación de este acuerdo, está dependiendo de la lógica que le estemos brindando a toda la trama en este 2019. ¿Comprenden? ¿Cuál es la apoyatura que tenemos? La lógica que estamos brindando acerca de este 7, 7, de esta trama. Sí, la finalidad particular. Porque 9.1 no es otra cosa que la finalidad particular. Ale, réstale los días de vida de San Martín con la de Bolívar. A ver, vas a ver qué número sale. Sale mil novecientos setenta y cinco. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. No, 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 no. Ahí está. Esto significa, voy a ir diciendo de a poco, porque esto lo tiramos como una catarata, pero quien lo escuche lo tiene que procesar muy de a poquito. Sí. Cuando restamos una fecha con otra fecha, obtenemos un número que se llama constante. Sí. La constante es determinante de la relación. Es un raíz determinante que nos va a servir de referencia muchísimo para poder, le ayuda al intérprete a desarrollar mejor la conexión entre el traductor y lo interpretado. Entonces, esta es la conexión que nos favorece saber la diferencia, la diferencia justamente de los días de vida. O sea, cuando restamos ochenta y ocho ciento noventa y seis menos ochenta y seis doscientos veintiuno, lo que nos da es mil nueve setenta y cinco. Y son los días del pacto. O sea, que estamos hablando exactamente del vínculo entre ellos. Hoy, y lo estamos reconvirtiendo, decimos, no va a subir San Martín a la posición de Bolívar, no va a bajar Bolívar a la posición de San Martín, porque uno tiene que conservar, mantener fija la mente y el otro tiene que ir escribiéndola en la mentalidad. La mentalidad es un recurso neurológico sobre el cual se van a parar nuestras palabras para argumentar. ¿Sí? Y ese argumento sirve de estímulo. El argumento llena el sentido de vida de una persona. El argumento. Entonces, la escalabilidad significa que yo tengo cada vez mayores, mejores y más extensos argumentos. ¿Sí? Escalabilidad. No repito como un lorito siempre lo mismo. Voy escalando, escalando, porque voy profundizando sentido. Remedios de escalada. Ay, por favor. Vale, escalada suma 74. Y ese 741. Escalada suma 74. Sí, sí. O sea que la escalada humana, porque la escalada humana, ¿sí? Mientras que la Tierra es lo que te permite que el humano escale. 47, mirá. La Tierra está permitiendo que el humano escale. Esto, por favor. Bien, verdad. Porque si no me confundo que el humano es la Tierra, que la Tierra es un inerte. La Tierra no es un inerte. Te está permitiendo que vos la escales para vos comprendas poco a poco su grandeza y su integridad. Entonces, vos sudás porque tu función va a ser meritoria, cariño. ¿Por qué la virtuosa la contiene la Tierra? Y son los números del Macri. Es que es importante, es importante esto. Porque humano y Tierra suma lo mismo, pero, por favor, al humano le toca hacer mucho mérito para lograr la inteligencia de la Tierra. Entonces, la función escalante, claramente, está del lado humano. La función de la Tierra está del lado de la mente que te está provocando el derrame. Bolívar. Ahora, si vos no contrapones la escalabilidad, te inunda el derrame. ¿Qué derrame da 6-6? Es que todos estos conceptos son muy importantes porque nos tienen que terminar, tenemos que estar construyendo mucho dinamismo acá. Una cosa, cuando hablas de escalada, a mí no sé por qué me da, en vez de para arriba, para abajo. ¿Sabes? Como escalar para adentro, no sé cómo explicarte. ¿Es paradójico? Sí, paradójico. Pero es más intenso. Yo estaría escalando como para abajo de dentro de la Tierra, más que para arriba. No sé cómo. Comprendo esa situación porque es bastante procariota. El procariota tiene que irse para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para lograr el acuerdo con la base. Entonces, estás ejerciendo esa situación. Pero tengo que hablar sobre todo una base que lo único que pretende es recibir el derrame y no entiende que tiene que escalar conciencia. O sea, lo que ocurre es que yo le tengo que hablar una base positiva. Los que están con un trayecto donde ya el negativo está construido, están yendo para abajo. Pero el otro, irle para abajo, no le hace sentido. ¿Comprenden? La palabra escala siempre es para arriba. Ya, ya, por eso. Que es como paradójico. Paradójico, si te entiendo. Lógico. Pero compréndeme que si vos estás en el cuadrante N, vas a vivenciar que la escalada es para abajo. Le tenés que provocar escalones. Pero provocar escalones no es lo mismo que escalar. Entonces, provoco escalones y escalos. ¿Se acuerdan la escalera que va para abajo y que va para arriba? Eso fue, ¿en qué evento? 46. En el Ucrania. En Ucrania fue. En Ucrania los mecanismos. Vos pasabas por la calle y veías a las vidrieras donde tenían desnudos sus mecanismos. Y decían, guau, nosotros venimos a desnudar el mecanismo del cráneo de la Tierra y resulta que todos acá me están mostrando exactamente eso. Pero era tan brutal porque las escaleras mecánicas en Ucrania tenían transparentes sus, donde veías que la escalera subía, veías la otra que bajaba. La escalera subía, la otra, como era una escalera que subía, enfrentaba con las otras que bajaban, podías estar en el medio, mirando todos los pisos y todas, mientras una subía, las otras bajaban, mientras una subía, las otras bajaban, una subía, las otras. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vemos eso? Porque fuimos a Ucrania con la expresa finalidad de incrementar, de escalar la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que nos mostró Ucrania? ¿Cómo escala la conciencia? Entonces, les brinda ocurrencias a los diseñadores, que después se van a mandar la parte que los diseños son suyos. Está todo muy bien, no pasa nada. Pero ellos capturan plantaciones de ideas que otros siembran. Nosotros, nuestra tarea es sembrar el potencial, sembrar la idea, y después la gente del plano, allá abajo, las capta, las captura, se las apropia, y les pone su nombre y su apellido y te vende la sesión no sé cuánto, no sé cuánto, todas esas cosas que hacen los humanos, donde se vuelven dueños de lo que han captado y capturado y todo esto. Está bien, está bien, porque son conservadores. Y su forma de apropiar es decir, bueno, cada vez que vos digas mi nombre me vas a pagar no sé cuánto. Cada vez que... Propiedad intelectual, claro. Vos imaginate que yo tenga la propiedad intelectual de lo que estoy haciendo. Estoy chiflada, interneme ya. No hay manera, no hay manera de que en una realidad interdimensional te percibas propietario de lo dicho. Porque es donde lo estancaste. Ahí mismo lo estancaste. Yo tendría que respetar lo que dije la semana pasada. Y yo lo escalé a lo de la semana pasada. Estoy en un lugar que es mucho mejor, porque yo voy para abajo. Y la dialéctica que tengo hoy es 10 veces mejor que la que tengo la semana pasada. Entonces, imaginate que yo me hice el trámite en propiedad intelectual de lo que dije el mes pasado. Lo tengo que romper. ¿Me sirve el que estoy diciendo hoy? Ah, pero yo grabé derechos sobre lo que dije antes. Ese fue un paso. Ah, no, pero yo me quedé en ese paso. Es que es muy importante. Es muy importante porque al capturar y establecer como base precariota lo capturado, también me estoy limitando. Entonces, inconscientemente me voy a estar negando a incrementar mi propia base. ¿Me comprenden? Inconscientemente encima. Porque si lo hiciera consciente, puedo deshacer la situación y explorar que no me está conviniendo tanto esto. Pero lo hago inconscientemente, porque no tengo funcionalizado un ministerio procarioto. Porque un ministerio procarioto no puede no actualizarse, porque si no, una vez que comunicó, listo, se terminó su función. Comunicó, listo, se terminó su función. Ya está, ese fue su aporte, listo. La humanidad lo va a reconocer. Pindonga. No hay modo que en un universo que se expresa dinámicamente, un paso no te anula el resto de los pasos que vienen después. El resto de los pasos que vienen después tiene que incluir al anterior también. Como una secuencia. Y encima es una escalera que será pública. Porque para que tenga valor, tiene que tener usabilidad. Y para que tenga usabilidad, tiene que ser gratis. ¿Comprenden que la conciencia solar es gratis? La que pago y cobro es la tierra, la meritoria, la que funcionalizo, la que es escalante. Ustedes tienen que escalar para venir a este evento. A ver, tienen que escalar el costo del evento, tienen que escalar el pasaje, tienen que escalar la estadía. Esa es la concagua. Ale, acá una cosita. Cuando escucho escalabilidad, también pienso en escala, ¿no? No solamente en escalera, sino poder, la habilidad de ver en distintas escalas. Desde lo micro a lo macro, ¿no? Que no implica un desplazamiento, sino el poder percibir en distintas escalas. Por ejemplo, los mapas. Los mapas están indicados en cuál es la escala. ¿Sí? Eso, PIA, es la función partícula y onda. Si la partícula solamente dice, mi onda, llega uno para acá y uno para acá. El resto del universo no existe para mí. Entonces, este es mi máximo futuro, mi máximo pasado, y yo estoy al centro. Y soy el centro de mi propio mundo, que empieza acá y termina acá, y más allá no me interesa. Es que escalabilidad significa que acá tengo este mundo, y cuando me vuelvo a proyectar, cambio el traductor, me proyecto más allá y vuelvo a construir una escala diferente. Pero cambio el traductor. Yo no cambio el traductor y me quedo dialogando conmigo mismo adentro de mi propio mundo y filtro todo por lo interpretado. El intérprete está mutilado. Es un lorito repetidor. No tengo escalabilidad. Wow. Sí. Creo que Carla dijo que escalada es 74, ¿no? Sí. 4-7, bueno. Vos decías que la realidad nos educa en la conexión con el territorio, y represa de Itaipú es 1-7-4. Son las frecuencias que están ahí repetidas dos veces. 1-7-4 es represa de Itaipú. Es justamente lo que contiene toda esta zona. Lo tiene que transformar en 4-1-7. Sí. Ahora lo veo ahí. Sí. ¿Y remedios de escalada de 174? ¿Remedios de escalada de 174? ¿Se dan cuenta que los muertos están vivos? O sea, que tiene razón Coco. ¿Vieron la película Coco? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la postura que estoy mostrando y la película de Coco? Es que estamos enriqueciendo al pasado. No el pasado se está repitiendo a través nuestro. Claro. Le estamos ampliando. Es como si la vida de San Martín siguiera creciendo a través nuestro. Siguiera creciendo a través nuestro. Entonces, el futuro está enriqueciendo al pasado. Mientras el pasado sostiene al futuro de manera muy precaria. Porque cada uno de los pasados ya se murió. O sea que su pacto se desvaneció el día que falleció. No se renovó. Porque la conciencia humana y la conciencia de la Tierra está a un abismo. No puede renovar sus pactos. Somos patriotas de bandera, pero no somos patriotas de territorio. Porque si soy patriota de territorio, respeto tanto el territorio propio como el ajeno. Porque si yo me trago el ajeno, el ajeno ya no me agrega valor a mí. Y eso no me conviene. Porque se empobrece, no hay escalabilidad. Hola. Ale, en ese potencial, que es ese número sumado 71975 de Guayaquil, cuando Dani hizo lo de la OTAN y tu número salió el 7751, está el potencial de ese número ahí adentro. En 7175, ¿lo ven? ¿Dónde está 7? El perdón, el propósito. Me equivoqué. El 9 era 7751. Era 7751. O 7551. El potencial... El potencial... Bueno. Cuando sacó lo del OTA. Ah, OTA. La diferencia entre OTAN, los 10 segundos de la OTAN, los 10 segundos de la OTAN, los 10 segundos de la OTAN y la OTAN, en el día de nacimiento, los días eran 7.550 años. 7.500... A ver, espérame un segundito. Lo que me están queriendo decir es de la OTAN, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, OTAN. Por el eucariota y el... Sí, con todo lo que vimos de la OTAN. Exacto. Perfecto. Que eso es importante. Porque estamos ahora haciendo un diseño de OTAN. Por eso. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Perfecto. Eso daba con Ale, ¿eh? ¿Cuánto? Exactamente. ¿Esto al día de ayer o como la creación? A ver, ¿cómo es? Recapitúlame. Es así. OTAN se funda el 4 de abril de 1949. Ese es el día 94 del año. Al día 6 de diciembre de 1969, pasan 7.551 días. Es la realidad abriendo el espacio, ¿no? Y era lo que vos hablabas esta mañana de las bases y todo eso. Entonces ella dice que esas frecuencias están metidas en la frecuencia de los días que cumple hoy el abrazo de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Con el propósito en el medio que era... ¿Cuánto era, Luis? 7, 1, 9, 7, 6. ¿Cuánto era? 7, 1, 9, 7. El abrazo de Guayaquil. No lo estoy viendo. No estoy viendo acá esto. A ver. Bueno, no, no. Me parece que te confundiste en un dígito, ¿no? Un 7 por un 5. Un 7 por un 5. No, está bien. Esto sería una constante. Lo que llamamos acá, ¿no? Una constante. Ahora, lo que me gustaría saber, como hoy aparece el término OTA, ¿cuántos días tiene la OTAN hoy? Espérate que lo busco, porque tengo un desastre acá de número. Para que vean cómo lo uso yo a estas asociaciones. Ya te lo saco. Sin perder la... Claro, sin sacar el ancla de la posición nativa, tanto de la OTAN como mía. La OTAN es una persona jurídica, por supuesto, no es una persona biológica. También a tener en cuenta eso, ¿verdad? Pero son niveles de conciencia. Pero son entidades. Listo, yo estoy diferenciando nada más. Son entidades. Parámetro 54 es una entidad jurídica. Alejandra Casado es una entidad natural. ¿Está? Es sencillo para... Igualmente tienen su propia... ¿Cómo? 2, 5, 7, 0, 3. Perfecto. Bueno. Ahora, por favor, me dan los días de vida míos. 18, 151. ¿18, 151? Sí. 52. 2. Entonces esto es 5, esto es 5, esto es 8, esto es 13 y esto es 4. Ahí está. Eso es la realidad sincronizando el idioma, es lo que yo veía cuando yo te lo propuse, por el 34 de España, ¿no? Claro. Que es el que varga el español. Claro, claro, claro. Sí. Sí. Y que mañana van a ser, pasa a 87. Claro, porque son dos... Esto pasa a 87, sí. Sí. Bueno, mañana que es el día 2500 de la cuarentena global. Entre los días de San Martín veía que las frecuencias positivas de San Martín y Bolívar son 205 de Bolívar y 56 de San Martín. Y eso sumado a 12 y 1, que es Mendoza, y que es donde San Martín escala, literalmente, la cordillera, ¿no? Me llamó mucho la atención. Bueno, esto, esta aplicación que hace Daniel, porque le parece pobre, Daniel, disculpe, está bárbaro lo del... Pero estamos en el horno otra vez. No, 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 está buenísimo, está buenísimo. No, te quería rescatar, que ahí está correcta, no moviste las anclas. Ah, sí, 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 no, no, ahora estoy afinando, estoy viendo, estoy viendo, porque dos veces me ha pasado ese error a mí, de sumar papas con zapallos, dos veces me ha pasado. He afinado, esta vez también, realmente no lo había visto. Es que la diferencia te va a repercutir en tu capacidad de comunicarte con el contexto, que va a crecer. Una cosa es comunicarte con el contexto y otra cosa es hacerte lo importante con el contexto, para que, ¿me entendés? No es igual, pero es que yo entiendo porque tu nativo es allá y estás en tu idioma y te estás expresando, te lo entiendo divino, si yo entiendo la cuestión bolivariana. Si podés leer todas las bandas, listo, estás maravilloso leyéndolas, pero cuando tenés que bajar a la captura y la impresión, es muy diferente la responsabilidad, te tenés que posicionar en otro cuadrante, que es contrario a tu nativo. Cuando empezamos a crecer es cuando empezamos a hacer estas cosas, de usar traductores que no son propios. Yo formateo un traductor en base a una lectura. Ahí me preguntó alguien sin micrófono que hable acerca de qué es el traductor. El traductor funciona en el tiempo real. En el tiempo real usa la lengua que tiene conforme al lenguaje que tiene capturado. No puede el traductor hablar en una lengua, de un lenguaje que no tiene capturado. El lenguaje está capturado y el uso lo hace la lengua tranquila, respaldada, laxa. Cuando estoy queriendo a ver qué lenguaje nuevo, esto está estirándose. Este producto de estirarse hay que limitarlo porque llega un punto que el elástico del estiramiento se te rompe. Entonces, ¿cuándo yo me tengo que estirar? Cuando tengo un producto de la realidad que me está exigiendo a mí y yo me tengo que estirar para llegarlo. Por ejemplo, yo me estiro cuando tengo poco tiempo y mucho que comunicar y tengo que usar una baja frecuencia para dar un alto mensaje. Entonces, yo me empiezo a entrecortar y no me salen las oraciones completas. Me estoy estirando porque me estiro, pero me estiro cuando, por ejemplo, tenemos que hacer algo con Ananda y de pronto no me encaja lo que tenemos que hacer con el tiempo que tenemos y la capacidad de interpretarme de ella. Yo siento que tengo que hablar muchísimo para que ella me entienda en un tiempo muy corto. Yo me estiro, me estiro y me entro a cortarrajear. Pero yo me estiro porque la realidad me lo está pidiendo en ese momento. Ahora, si yo vengo acá y me empiezo a estirar, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la realidad que te está corriendo? Acá yo tengo que trabajar laxo. Acá no me tengo que estirar. Acá tengo que trabajar laxo. Entonces, te capto laxo, o no te capto laxo, pero me quedo laxo. Si yo acá me estiro, ¿saben qué está pasando? Capturé primero y no me permite captar. Por eso me estoy estirando. ¿Comprenden? Entonces, se tienen que volver ministeriales cuando están acá. Laxos. Si el elástico tiene dos metros, tiene dos metros. Si tiene un metro, tiene un metro. No lo estires. Porque si lo estirás, estás capturando primero y no podés captar. ¿Por qué te estás estirando? Está obturado ya. Estás intentando sacar provecho a tu inversión del pequeño y venderlo por... Sí. No importa la interpretación, las causas, todo lo que operan, todas las variables que hay adentro de cada conciencia, solo cada conciencia lo puede saber. ¿Sí? Pero lo que pasa es que es una gran presión. Es una gran presión. O sea, es muy presionante decir, tengo que hacer rendir esto, porque si no lo rindo, entonces los números... Eso es muy estirado. El arco de captación está completamente cerrado porque capturé primero. Capturé primero y lo que hago es reaccionar y defenderme. Entonces vengo acá a hacer un debate. ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo acá tengo que hablar de algo que nunca he hablado, ¿cuál es el sentido de venir a debatir? Si acá lo que expreso es lo que nunca fue expresado. ¿Cuál es el sentido del debate, entonces? ¿Me comprenden? ¿No hay sentido? Laxo. Si las variables no te alcanzan laxas, listo, en remoto. ¿No? En remoto. Porque laxo es el único estado de captación posible. Estirado no capto, estoy obturado. Entonces, que cada uno pueda diferenciar. ¿Cuándo está el axo y cuándo se empieza a estirar? Es importantísimo. ¿Sí? Es donde yo decía, pregúntale al culo donde está la cabeza y te va a decir la verdad. Ahora, cuando le preguntaste al culo donde está... Donde preguntaste a la cabeza donde está el culo, ahí te va a dar el máximo estiramiento. Porque se está basando en lo proyectado. No en el proyector. En lo proyectado. Fíjense. El proyector, qué chiquito. Lo proyectado. El proyector. Proyector. Laxo. Estirado. Lo proyectado. Este no capta nada. El único que puede captar es aquel. Pero claro, si yo me vendo como lo proyectado. Quiero que me vean así. Me quiero vender así. Quiero que me compren así. Porque así soy yo. Y si me aceptan, estoy contento. Y si no me aceptan, me pongo a llorar. O me fracaso. O me pego un tiro. O me drogo. Para no darme cuenta que... Estoy fracasado. O para contarme el cuento. Pero el punto es que nadie te está acusando porque estés donde estés. Este es el punto. Porque la idea es que te aumente el laxo. Que te aumente el laxo. Flojito y cooperando. Ahí está. Sí, lo que ocurre es que como frase está fenomenal. Flojito y cooperando. Esa cuestión del laxo. Pero ocurre que... Si estoy conforme con mi laxo, no voy a tener problemas. Y voy a obtener los incrementos. Quizás los incrementos en un principio no los noto. Pero... Si miro con cuidado, seguro que los voy a ver. Si estuve en captación. Ahora, si estuve en estiramiento, pues vale que no los voy a ver. Porque me estuve defendiendo, estuve reaccionando. Oye, ¿puedes repetir, porfa? ¿Vale? Alejandra Casado. ¿Puedes repetir otra vez aquello que pareció muy interesante y se quedó colgado? A ver, era el territorio... El que... Si amplías el territorio para que al territorio le sirva... A mí, no me acuerdo cómo fue la retayla, pero fue muy bien. Lo que pasa es que hubo un punto en el cual yo no comprendo por qué. Si amplías el territorio en otro territorio, no incrementas tu propio territorio. ¿Algo así? Si no respetas. Vuelve a repetirlo. El valor. Es que ya no me acuerdo cómo lo dijiste, pero ese fue el punto que a mí se me escapó. Bien, bien, bien. ¿Puedo respetar el territorio ajeno? ¿Ya no me ha dicho el territorio ajeno? Claro, 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 claro. Respetar el territorio propio, como laxo, me lleva indefectiblemente a respetar el territorio ajeno. Entonces, entramos en una frecuencia de integridad y de escalabilidad. ¿Cuál es la escalabilidad? Un mayor aprovechamiento del territorio que yo soy. Estamos hablando de territorio fisiológico, ¿sí? La tierra hablará de su territorio fisiológico. Yo en este caso estoy hablando de mi territorio fisiológico. Yo estoy respetando este territorio fisiológico y lo que hago es respetar el resto de los territorios fisiológicos también. O sea, se profundiza el vínculo, como dice Eugenio. Se profundiza. Sí, tú lo que querías decir es que si invades un territorio que no es tuyo, lo único que vas es que no vas a incrementar tu propio territorio con esa invasión. Porque lo incrementas respetando al otro. O sea, hay un concepto de RAMS, de las reglas de un buen diseño. Bueno, 10 principios del buen diseño. ¿Cómo es? Se llama de... Dieter. Dieter. RAMS. Con lo fuerte que es esto para mí, ¿no? Bueno. Tiene 10 principios del buen diseño. Bueno, buen diseño. Y ahí entendamos que Dieter. RAMS es un receptor nativo 49. Entonces, por favor, quiero que en este momento no nos pongamos místicos, pero la palabra Dios es 49. La finalidad de un plan. Podríamos decir que esta es la finalidad y que este es un plan. El plan que cuando lo transporte a la tercera dimensión se convierte en un plano. Vamos a mirar. La finalidad de un plan es lo mismo que el ID. O sea, es su esencia, su esencia más primaria. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que tiene que resolver un Dios es su VAC. Su VAC. Su negativo. Ahora, ¿qué cosas incluye positivamente su VAC? El escaneo del contexto. El escaneo del contexto. La exploración de la libertad. ¿Cómo se explica ese Dios a todo lo que existe? Entonces, el acuerdo siempre está con el contexto. Y parte desde una totalidad, que es la expresión de la nada misma. La nada misma ya expresada es la totalidad. Entonces, lo que hace es un armado, una integración. Por eso, cuando ustedes ven las especies, están todas intervinculadas en un ecosistema, ¿no? Bueno, esto está hablando del VAC. Entonces, hay un contexto que se escanea y se respeta. Entonces, se establecen estas bases precariotas, prokariotas y eucariotas. O sea, entonces, cuando nosotros vemos la realidad expresada, decimos, oh, qué bien, lo hizo Dios. ¿Sí? Ahora, ese Dios que decimos que hizo, o sea, lo que hizo es respetar a todo el ecosistema y crear entidades que interaccionan con ese sistema. Y eso es lo que le da la categoría de inclusión. Comprendemos esta noción. Yo lo que estoy mostrando es, hay un negativo muy, muy grande de un positivo que se expresa. Que está totalmente conviviendo con un contexto en completa armonía. Y eso le da los límites de su expresión en la tercera dimensión. Los límites, las fronteras, se le da la misma finalidad. Bueno, eso es lo primero que quería decir, porque... Lo primero que observa... O sea, innatamente un receptor 49 va a tender a hacer esto. Va a tender al mejoramiento de lo que hay. ¿Sí? El mejoramiento de lo que hay. Esta es una de las reglas. Mejorar lo que hay. Porque está atrás la noción de integridad con el contexto. No te la está expresando. Pero en lo que dice, está incluido lo que no dijo. No sé si ustedes tienen a mano como para enumerar los 10. ¿Sí? ¿Me lo podrían decir? Cada una. ¿Cada una? ¿Los leemos? ¿Lleemos cada uno de los principios? Un buen principio es innovador. Provee utilidad a cada producto. Hace a un producto comprensible. Es estético. Es honesto. Es discreto. Es anacrónicamente duradero. Concibe exhaustivamente hasta el último detalle. Respeta el medio ambiente. Es diseño en su mínima expresión. Se podría decir, esta es una pregunta, ¿no? Que lo que llaman minimalista tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Sí? Menos es más. Ahora, yo voy a diferenciar entre hacerse el minimalista y ser minimalista. Pero yo cambiaría la palabra minimalista simple. Sí, sí, sí. Pero déjame, por favor, que haga esta puntuación. Porque lo que se está refiriendo Dieter Rams cuando escribe todo esto, termina en algo que vos lo ves así, humilde, simple, limpio, transparente. O sea, bárbaro. Ahora, ¿qué más? ¿Qué pasa? Que los que no lo captan, lo capturan. Y yo me encuentro que llego a la cocina del Airbnb, ¿no? Y que tiene un diseño minimalista, donde la hornalla se prende con una botonera que se toca digitalmente, que no dice nada más que una rayita, un más, un menos. Y vos te tenés que dar cuenta de qué quiso decir, ¿no? Y entonces empezás a poner el dedo, bueno, este signo es de prender, pongo el dedo acá, no pasa nada. Vuelvo a tocar, no pasa nada. Lo toco muchas veces, lo trato de tocar así, ¿viste? Lo trato de tocar, toco, 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 no se prende. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De minimalista solamente tiene la imagen. ¿Todo el resto? No. Porque cuando el comprador va a mirar, ¡Ah! Este es RAM. Este leyó a RAM, entonces tiene todos los principios incluidos. No, tiene el último, el estético. Todos los demás. Todos los demás no. Que funcione, no. O sea, tiene que estar funcionando cuando yo lo hago así. No pasa eso. Hay otra cosa. Que hacer así, vos podés hacer accidentalmente así. Y se te prendió. O sea, ¿qué es lo que estoy dando como ejemplo acá? Que si el que escucha esos principios solamente le interesa el estético, todos los demás los tiró a la basura. Y se llama minimalista, ramcero, y se ponen los concursos que tienen los minimalistas del orto. Pero, ¡Mentira! Agarró uno que le pintó, tiró los otros. ¡Claro! Quiero decir con esto, que un dios tiene un front, pero tiene un back. Y si vos no ves el back, el front no funciona. No funciona. Es verdad lo de la hornalla del Airbnb. Después de un rato y de que vos lo encontrabas, para dónde toquetearlo, y te ponés, ¿viste? Porque si no te da para minimalista, poné un botón. ¿Sí? Poné un botón, porque capaz que no te da para Dios todavía. Sí, comprensible, funcional, también que funcione. Útil, bueno, pero si la persona lo hace para vender, y lo vendió, fue útil para él. No es útil para el que lo compró. ¿Me comprendés? Es que es muy importante esto. O sea, yo soy un dios para vender, pero no soy un dios apto para la compra. ¿Me comprendés? Capaz que hay dioses que se venden muy bien, pero cuando vos lo compras, después no funciona. ¿Me comprendés? Vos eras el dios para él, porque se lo compraste. Pero no es un dios para vos. La cocina, la transacción, la transacción, entender que detrás de una clave peca hay una clave primaria que no la estoy viendo, que es la verdadera intención que tiene ese fabricante para conmigo. ¿Hasta dónde llega su compromiso? Diferenciar su discurso de su comportamiento. Diferenciar su estética con lo que quiere tapar. ¡Claro que sí! Pero la palabra honestidad es H-O. O sea, es cuatro cuadrantes que me liberan la posibilidad del noreste para que en ti se recree lo que te estoy dando. Pero tiene cuatro cuadrantes, tiene back y from, tiene mapas cruzados. Tiene escalabilidad. Porque vos vas a hacer más con lo que yo menos te doy. Yo te doy menos para que tú hagas más con menos. Y este criterio de escalabilidad. Es que lo que pasa es que después menos es mejor se convierte en un lema. Y entonces dice, te aumentan el precio, te disminuyen el producto, bajo el lema menos es más. ¿Me comprenden que eso para un argentino es...? Claro. Porque uso la máscara y me olvido de todo. O sea, vos hablale de diez argumentos. Va a elegir el que le conviene. El resto los usa de argumento de venta. No de generación. No es el argumento de generación, es el argumento de venta. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? O sea, yo compré en estos últimos meses, o sea, entre el último evento y ahora, una computadora en la Argentina y yo pensé que iba a tener una computadora nueva. Cuando me entregan la computadora veo que digo, qué raro, tiene para poner CD. Yo compré una computadora nueva, yo digo, bueno, la prendo y se pone a pensar con el disco que gira, ¿no? Yo digo, ¿cuándo será que prende? ¿Cuándo será que prende? Es nueva la computadora, por favor, la acabo de comprar. Y no es de las más baratas, en Argentina. ¿No? Y tengo que esperar que prenda, que lee, a ver si lee. Aparte, la etiqueta decía que tenía el I7, ¿no? I7. Pues la compré, yo pedí asesoramiento, me decía, esto es lo máximo. Es lo más rápido. Me la compraron los diseñadores gráficos. Vos te sentís un salame porque la prendés y estás esperando ahí a que encienda. Y entonces le pones, le configuras el teclado de que vos estás en la Argentina, de que es español y qué sé yo. Le empiezas a usar a Nanda. Bueno, a Nanda vas a usar esta, vas a usar esta, no vas a usar esta. No la sacás de acá, no la llevas a tu casa porque después va a cualquier lado. Como pensando que era un tesoro terrible. Y resulta que la tipa, hay que esperarla. Y dice, mamá, pero se me cambió el teclado otra vez. ¿Cómo se te cambió el teclado? Pero bueno, tenés que investigar, a ver cómo se va. Le ponemos el teclado de nuevo, se vuelve a saltar. No la devolví porque no me da tiempo para hacer todos esos trámites. Y aparte necesitaba esa computadora, yo la necesitaba. O sea, tengo esta haciendo los procesos, tengo la mía haciendo otras cosas. O sea, está todo muy repartido, entonces necesitaba la computadora esa. Exacto, te viene bien para tus cursos de inglés, ¿no? Con la señorita MacKern. ¿Conclusión? Me encamino a comprar una computadora en el único lugar que parece que venden computadoras. ¿Sí? Entonces me acuerdo que vamos a tener participantes que vienen de Estados Unidos y digo, ¿vos me traerías una computadora de allá? Por suerte me dice que sí y empezamos la odisea de comprar una computadora en Estados Unidos. Pero el Paraguay es más barato. Yo quiero una computadora que no sea un cuento. Que no sea un cuento. Yo no sé cuántos dedos la tocaron ahí. ¿Me comprenden? O sea, en Argentina, si bien es la misma marca de computadoras, o sea, no, porque la etiqueta del modelo es que es nuevo, pero después adentro no es nuevo, es mentira. Porque eso es industria nacional. Compramos containers de cosas regaladas que ya las tienen que tirar o nada, las llevamos a un lugar que no paga impuesto, la ensamblamos y defendemos el trabajo argentino. Defendemos el trabajo argentino. Vos tenés que mirar esos cables. Que dan pena. Esos enchufes. Esos plásticos. Pero eso es trabajo argentino. Eso es defender la industria nacional. Es una mierda. No te sirve para absolutamente nada. La tenés que tirar. La compras y la tirás. O la usás para jugar. Pero yo no me imagino cuando el Windows 10 cambia al 11. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Y dice que tiene un i7. ¿Siete de qué siete tiene? ¿Qué siete es? ¿Qué siete es este? O sea, es que es verdad lo que estoy diciendo. Es una tristeza muy lamentable. Porque los trabajadores argentinos defienden el trabajo argentino. Entonces no quieren competir con el exterior. Quieren recibir todo free, basura, y tener un mercado cautivo. Donde vos no podés comprar nada afuera. Tenés que comprarle toda la mierda que hacen repetitivamente, arcaicamente, que no cambia nada. Nunca. Ale. Ale. Uf. Ale. Es terrible. En Perú, ese lugar también existe, donde todo lo botamos. La gente lo compra, lo vuelve a armar, y se llama Las Malvinas. Así se llama. Bueno. Pero las computadoras que yo he comprado, las que uso, las que nos sacan constantemente las papas del fuego, que una es que la revivió Darío, y por eso la tiene él. Porque esa computadora se murió cuando fue a Cuba. Y después resulta que Darío la resucitó y solo le responde a él. En Cuba la computadora se murió. La agarró él. No sé lo que le hizo, porque la verdad es increíble lo que hizo. Cuando la computadora vuelve a encender, te pide la clave de él. Pero yo no le puse la clave en ningún momento. Bueno, esto ya lo saben porque es un cuento viejo, ¿no? Es la ASUS. Después compré otra en Ecuador. Entonces, yo tengo una, entonces está la ASUS, la otra, pero claro, cuando me pasa cualquier cosa, le... Bueno, en fin. Pero esas sí me funcionan, porque esas son discos duros, son rápidos. Pero comprar en Argentina algo es muy, muy duro. Muy duro. Muy duro, muy lamentable, muy triste. Es duro, es lamentable y es triste. Porque vos sabés que es una estafa. Vos ya sabés que es una estafa. Vos digo, si no sabés hacerlo, no lo hagas. Importalo. Importalo. Y ya está. Hay tantos países, no hacen autos, importan autos. Pero no diferencian un artículo de juguete con un artículo para trabajar. Piensan que todo el mundo usa la computadora para hinchar los huevos en el Facebook. ¿Por qué? Porque para eso sirve. Total, ¿qué te importa que tarde un montón en emprender? Pero para suplir las exigencias del que está exigido, donde le tiene que dar un 60% de todo lo que... Al Estado. Trabajar con esos carros es muy difícil. Y con las endebles comunicaciones por Internet. Yo digo, vienen las inscripciones de ustedes y dicen, pero no funciona. No, vos tenés que poner la página y esperar que te cargue el formulario. Porque si vos te quedás un ratito, te carga el formulario. Ahora, vos pensás que estás en el primer mundo, que ponés la página y que el formulario va a estar ahí esperándote. No, querido. En Wix, eso no sucede. Vos tenés que esperar. ¿Te das cuenta? Todo es delayed. O sea, es muy diferente. Entonces, bueno, listo. Ahora, vamos a ver qué nueva experiencia tenemos con esta... Un pequeño dato, Alejandra. Sí. Con respecto a lo del Ministro de Economía. Justo hoy, bueno, hace un rato me fijo quién es. Y me aparecen las noticias que esta mañana se juntó la Kunza. Hernán Lacunza se llama el nuevo ministro. Y se juntó esta mañana en su casa de Tigre. Vive en Tigre el tipo. Ah, bueno. Su equipo, se juntó con su equipo a tomar mates y media luna. Ah, bueno. Esta mañana. La Kunza. Es de Tigre. Es de Tigre. Bueno, no sé si es Nati, pero vive en Tigre. No sé si en el evento anterior lo anticipaste o... No sé, es muy loco para mi cabeza. Es que los eventos fueron claros. Masa se desplaza y pone a la Kunza ahí. Realidad-respuesta. Listo. Ya sabremos de qué se trata. Nosotros no estamos enterados de eso. ¿Eh? Ale. Pero es ZA, termina con ZA. Solo una preguntita. Sí. Tengo la suma de Macri y de no sé quién carajo más. Me quedé colgada yo. ¿Esa es la Kunza? Ok. Ah, y Tigre da 61. Es el anterior. Tigre. Da 61. 61. ¿Ya se terminó el día? Sí. ¿No vamos a la pileta? Bueno. ¿Qué? Que mañana se puede ver de dónde viene lo de Dieter Rams y Tigre, ¿no? Que lo de Rams también. Ah, sí, sí, sí. Porque justamente... Decilo, por favor, decilo. Decilo, decilo. ¿Por qué se llega a Dieter Rams? Los 10 principios del buen diseño tienen que ver con una feria del diseño que se hizo en Barcelona, que fue organizada por... Participaron en la organización 4 argentinos, de los cuales 2 chicas son amigas de Roxana, que coordinaron el evento. Son 4.54, que están 3 allá y 1 acá. Y se hicieron el día 16, 17 y 18 de junio en Barcelona. Mientras nosotros estábamos en Tigre, se estaba haciendo esta exposición donde se convocaron... Cuando estábamos agüellando. Ahí está. Bueno, era eso. Justamente ahí fue donde se coordinaron y se pegaron, se agüellaron estos dos eventos. Bueno, es un poco más largo porque vos sacaste un montón de cosas. Es interesante saber que los argentinos estuvieron a cargo de la estructura del evento, más que del contenido. De facilitar, porque los que se expresaron ahí adentro eran los españoles. Sí, los que se expresaron... Los encargados de expresar la comunicación concretamente fueron españoles. Estamos hablando de la estructura, de la modularidad de los días, de los armados, de las grillas. O sea, todo lo que es estructural lo hicieron argentinos. Ahora los exponentes, los que locutaban... La estructura la armó esta 54, la comunicación la puso 34. Catalana era. Catalana. Y fueron 13 ponencias internacionales de todo el mundo. Un japonés con un argentino, un francés con un americano. Bueno, había de todo. Había contenido de todo y de los cinco tipos de diseño. Industrial, de todo. Y ahí se habló de los 10 principios de Dieter Rams, donde se hizo una serie. Después podemos pasarlo al grupo, el material que hay y demás. Y ahí se puede ver un poco mejor todo. Y lo interesante es lo que pasó ese día con Alejandra. Pero bueno, es para verlo mañana. Es para verlo mañana, la sincro que vos tenés en el último día del evento de Tigre. Porque da el 49849. El 49849. El diseño del propósito con Rams. Sumados Rams y Argentina dan 49849. La sincro del ID. 49849. O sea... 49849. 49849. 49849. 49849. 49849. No, 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 no. A ver. Por favor, dígame. Para, para. Los días de vida míos con los días de vida Rams al último día del evento de Tigre. ¿49849? 49849. Ahí me están validando. Porque esto fue producto de que nos comunicaron las personas que están armando la estructura del evento. 498... Que estaban sorprendidas por esta sincro que habían ellos detectado. 49849. 49849. 49849. Ahí está. Un minuto nada más. Un minuto y después se van todos. Perdón. 49849. Hay que tener en cuenta que Dieter Rams fue el diseñador de Brown, de Brown, la marca Brown, durante muchos años. Que era una marca que todos los elementos, todos los productos eran muy sencillos, lo van a poder ver. Pero más que nada fue quien hizo el diseño de la calculadora. Él diseñó la calculadora que hoy tiene Apple, que hoy la sigue. Es la que me impactó a mí en el mismo lugar de Barcelona. ¿A dónde fue? O sea, estas son las transferencias que por supuesto son nuestros inconscientes biológicos los que están trabajando en red. Nuestros conscientes todavía no logran la madurez dialéctica, pero sí están teniendo la madurez fáctica, a través de sus mismos yerros. O sea, porque cuando empezamos a acoplarnos a la lógica de ese inconsciente biológico, vamos a trabajar también en red conscientemente. Pero eso es otro salto. Por ahora los que trabajan en red son nuestros inconscientes biológicos. Ellos sí están en red. Ellos sí saben que necesitan una parte de este y otra parte del otro. Ellos no confunden las bases eucariotas con procariotas y con precariotas. Ellos no la confunden. Fisiológicamente no se confunde. Mentalmente tenemos todo confundido. Mentalmente nosotros. Mentalmente nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos una mente interferida que no nos permite escribir una mentalidad. De eso se trata esto. De aplicar esto, pero en los mapas que corresponden al back de un dios. Nosotros nos toca el trabajo back. A ellos les toca el front, pero el front no sirve si no tiene back. Un diseño minimalista no sirve si después por adentro no funciona, no es honesto y no cumple con el resto de los criterios y solamente me queda el estético. Si solamente es el discurso y la señal de mi comportamiento va por otro lado, obviamente que no estamos hablando de un dios, sino que de alguien que se quiere hacer pasar por un dios. Listo, mañana seguimos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.